Y creo el símbolo de Alpha, ¿esto qué significa? Lo que puedo creer es que están intentando invocar a Alpha de alguna manera Fede Big Bunny tiene que tener mucho cuidado con este oso porque puede ser una trampa ¿Y qué pasa gente? Aquí estamos en un nuevo vídeo Ha vuelto, ha vuelto DMD, ha vuelto los payasos de la Deep Web Ha vuelto Alpha a atacar a Fede y a los cacemeterios Vamos a ver la última historia que ha subido Fede Big Bunny porque es algo muy interesante Mañana seguramente suba vídeos sobre esto y es algo que aquí ya lo habíamos dicho Fede Big Bunny ha estado fuera de su casa durante un mes y sabemos que DMD iba a atacar Lo sabemos, aunque tuviese seguridad, aunque tuviese cualquier cosa DMD sabe por dónde puede entrar en casa de Fede Big Bunny y va a atacar Y Fede Big Bunny en su última historia, pues quiero que la veáis Ayer puso una historia, diciendo what the fuck, como que algo había pasado Y ahora quiero que os fijéis, ¿vale? Esto que estamos viendo a continuación, podemos observar dónde es Fede Big Bunny ha echado una foto dentro del sótano Donde al parecer han hecho un ritual Parece un ritual, no sé de qué, no sé si de invocación, no sé de qué tipo Vamos a tomar esta foto y vamos a ir al Photoshop para darle brillo y ver más o menos qué es lo que ha pasado Yo me puedo imaginar que esta foto está hecha a través de la ventana, el sótano Y han visto que han hecho algo dentro Un oso rodeado de sal, dos máscaras de los payasos soldados, algo raro ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es aumentar el brillo a la foto Aumentamos el brillo, quitamos el contraste, pillamos claridad Y la foto se quedaría así Ok, hay algo extraño en esta fotografía que quiero que observemos Porque me parece muy curioso Primero, observamos que por lo menos aquí se ve como que hay tres máscaras Una aquí y otra máscara aquí También observamos que el oso este de peluche parece de un payaso Porque tiene como la cara pintada y aquí tiene el símbolo de alfa Fíjate, en su barriguita vemos aquí el símbolo de alfa Y no solo eso, vemos que también como este muñeco Esta cosa negra que se ve por aquí como algo viscoso que parece ser el agua de la vida El agua es tan negra que el oso está por aquí Como si el oso estuviese lleno de esta agua de la vida Y todo esto lo han hecho en el sótano de la casa de Fece Piggy Bunny Donde ya sabéis que está el túnel Wow, eso es muy pero que muy interesante O sea que el video de mañana seguramente trate sobre esto Sobre todo lo que estamos viendo aquí a continuación Madre mía Y que los símbolos de alfa, ¿esto qué significa? Lo veremos mañana Lo que puedo creer es que están intentando invocar alfa de alguna manera Este oso seguramente esté vinculado con alfa de recipiente Y que Fece Piggy Bunny tiene que tener mucho cuidado con este oso Porque puede ser una trampa Esto puede liberar seguramente alfa de alguna manera Eso también, lo que nosotros observamos Es que alfa no es un payaso ni nada por el estilo Por lo menos por ahora Alfa a día de hoy es algo, es un ente Que quieren invocar, que quiere que vuelva Ya sabéis que tenemos la teoría de que los payasos de la Deep Web Son personas normales y corrientes Y lo que hacen es como meterle algún tipo de ente Algún tipo de espíritu Algún tipo de demonio O parte del demonio Puede ser parte de alfa A través de los rituales Que hemos visto, por ejemplo, en la casa de Luli Hemos visto, por ejemplo, en la casa de Ding Dong Le hacen unos rituales a estos payasos A estas personas Y se transforman en los payasos de la Deep Web Aquí, por ejemplo, podemos observar en la casa de Luli Donde estaban haciendo un ritual ¿Qué es esto? Esto no es un ritual Y aquí pone alfa Fíjate Eso es un ritual, yo creo, que para que Luli Se transforme en Luli En la payasa de la Deep Web Cuando Fede fue a casa de Ding Dong Observamos a Ding Dong así Pero al final del vídeo Cuando Fede Big Bunny encuentra a Ding Dong Aquí, donde está haciendo el ritual Quiero que te fijes en Ding Dong Mira Fíjate la cara ¿Qué significa esto? Lo que significa que aquí yo creo que Ding Dong Ya no era Ding Dong Aquí Ding Dong era otro payaso de la Deep Web Fue al sitio donde hace los rituales Hizo el ritual Y se le metió otro ente en su cuerpo Por eso se ve diferente Fíjate Por eso la boca es diferente Los ojos son diferentes Puede incluso como moverse mucho más rápido O sea, esto es algo mucho más Recordaros que DMD es departamento mental demoníaco Lo que quiere decir Está unido con el tema demoníaco Aparte, el Dr. Lizárraga Lo que quería hacer con el proyecto Alpha Es unir lo terrenal con lo espiritual Entonces, con toda la información que tenemos Sabemos que había tres módulos El módulo 1, el módulo 2 y el módulo 3 El módulo 3 son Luli, Ding Dong, Duffy, Minimini Incluso Guadaluper Que nunca lo hemos visto En el módulo 2 creemos que son payasos Que se transformaban en payasos de la Deep Web Pero con una máscara, no con maquillaje Creemos que los del módulo 1 son los payasos soldados Entonces, ¿qué creemos que puede ser Alpha? Creemos que Alpha puede ser el payaso definitivo Que puede ser la persona definitiva Los payasos de la Deep Web Se transforman en payasos de la Deep Web Gracias a los rituales y gracias al agua bendita Pero solo duran como payasos de la Deep Web O sea, el ente dura en la persona Durante un tiempo limitado Si no toman el agua de la vida Este ente se va del cuerpo Con el agua bendita que encontraron En la casa de Ding Dong Pueden echárselo encima de los payasos de la Deep Web Y que estos se destransformen Que eso también es algo que recomiendo a Fede A Fede Big Money Le recomiendo que cuando un payaso de la Deep Web Lo compre Le eche agua bendita A ver qué es lo que pasa A ver qué es lo que Pues Alpha O el payaso definitivo O el proyecto Alpha Lo que quiere hacer Es unir un cuerpo Y un ente Para siempre Que no haga falta Ni rituales Que no haga falta Ni agua de la vida Y no se pueda nunca desvincular Que sea la vinculación eterna Entre un cuerpo eterno Y un cuerpo terrenal Entonces eso creemos Que puede ser Alpha ¿Y por qué está haciendo esto? Para traer de vuelta a la vida Lourdes A su mujer Eso es lo que nosotros tenemos Más o menos pensado El último vídeo Que subió Fede en el 2023 Hablando de los payasos de la Deep Web Es este Y hay cosas muy curiosas Escucha Nos están previniendo O sea por lo que dice Estamos muy expuestos ahora Otra vez No, no, no Por suerte no vamos a la mierda No vamos de viaje Por suerte Porque no aguanto más Te lo juro Eso no va a venir bien O sea Oye Pero igual hay que Hay que poner seguridad de Acá Ah eso sí o sí amigo No se puede quedar su O sea Ya me chupaste un huevo O sea que pase lo que pase Pero yo me quiero ir a la mierda Fíjate Fede Big Bunny ya está harto Y este vídeo Fue grabado El 10 de diciembre Hace más de un mes y pico A partir de este vídeo Fede Big Bunny Se fue de vacaciones Lleva Fede Big Bunny Un mes Más de un mes Fuera de su casa Eso es muy real Lo que acaba de pasar Eso no tiene sentido A mí me da miedo Que nos pase algo A mí no te viste Lo que está diciendo Se para con la vida Sí güey Pero ese hombre está muerto Cabrón Sí Pero fíjate Que sigue dejando gente Dejó todo un proyecto Que es el proyecto Alpha Claro Ahí está ¿Pero qué es el proyecto Alpha Es una persona Está pintado en la pared De aquí de la casa Encima a mí Vos pensás que alguien Nos manda esto ¿Y tú crees que no piensa Que lo vamos a abrir Y que lo vamos a ver Claro Y que lo vamos a poner Es más Quieren que lo veamos Obvio Obvio Por eso me da miedo Que nos pase algo Porque alguien No pero hay que pensar bien Las cosas No hay que discutir Tampoco entre nosotros No es que Cuando fuimos al motel ¿Qué mes fue? Agosto Agosto Póngase a pensar ¿No? Wow O sea Es muy real Esto es muy real Es que ¿Qué son las fotos? Siempre mencionan las fotos Y nunca vemos las fotos No O sea ¿Qué hay en esas fotos Que menciona? De entrada En el primer video Es que son como cuatro cosas Eso quiere decir que El doctor Lizárraga En el video que están comentando Dijo que a continuación Le enseñaban unas fotos De los experimentos Que habían hecho Del módulo 3 Pero nunca se ven esas fotos Estas fotos Tenemos que intentar Descubrir cuáles son Hubo un video Que no veíamos estas cosas Y ahora hay un video Que menciona que hay fotos Las fotos están Y en algún punto Nos las van a mandar Esto abre Esto abre muchas O sea Abre muchas cosas Hay muchas preguntas No puede ser Wow O sea Siento que toda esta Fue relleno Miren las cosas De cirugía Pero hay una parte Del video que habla Que están estudiando El módulo 1 y 2 Y acá mandaron Los dos libros ¿Tendrá algo que ver Eso me decís? No, no, no No, porque los módulos Son de alfa O sea del proyecto alfa Por eso Y si las operaciones No tengan que ver con alfa También el líquido negro O sea Eso sí es de esto Claro El agua de la vida Cuando dice Luli Que es de quieta No sé cuánto Luisa 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 Pero le gritó horrible ¿Viste cómo le gritó? Y la vecina cuando vino Le dijo que trataba A todo el mundo muy mal Como que el doctor Se fue obsesionando Tanto con sus investigaciones Que ya no le ponía atención A ella Incluso yo creo que Pues sí La llegó a maltratar O sea Recuerdan que Luli dijo En el baño de Jan Que la maltrataba Él Él la lastimó La lastimó Y me lastimó a mí después Y la lastimó a él Y a él Y a él también Siento que todo esto O sea Entre que Nosotros lo buscamos Literal Al comprar la caja Porque al final Estamos buscando La información Para mí cada vez Que estamos en la deep web Estamos siendo vigilados Y todo esto Está armado Para que lo encontremos Tal vez Tal vez Alguien quiere Que nosotros Revelemos esta información Cuando regresemos De viaje A México Nuevamente Hay que Hay que seguir investigando Porque no podemos Seguir acá Con todo O sea Fede Vicky Vanny Quería seguir investigando Ya no solo es que Vas a seguir investigando Sino es que Han ido a tu casa Han ido al sótano Y han puesto un oso Un oso invocando a Alfa Vamos a dejar aquí el vídeo Gente Es un vídeo cortito Pero Mañana subirá Fede Vicky Vanny Cosas sobre Alfa Y me gustaría investigar Así que mañana Estaremos muy atentos Aquí al canal Seguramente mañana Solo subamos ese vídeo Es un vídeo Que después de un mes y pico Tenemos nueve información De Alfa Así que Mañana será un vídeo Solo viendo ese vídeo Analizando punto por punto Así que Os espero Todos aquí Mañana Viendo el vídeo De Alfa Y de Fede Vicky Vanny Un beso Un abrazo Un te quiero Adiós Nos vemos mañana Como más Chao Chao Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verás Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete Suscríbete Suscríbete